¿Qué es la fórmula magistral homeopática? ¿Qué es la fórmula magistral? Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía, enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 y el teléfono de Guayaquil, Ecuador el 288-21-30 y el celular 099-7243-641. Y hablando del tendón supraespinoso, la función del tendón supraespinoso consiste en elevar el brazo hacia afuera, digamos, mediante la tracción del músculo. Su molestia inicial en el proceso degenerativo del colágeno que forma el tendón, diga que este tendón pasa entre los huesos del hombro que son el acromión y el húmero cuando el espacio entre estos huesos disminuye o el tendón aumenta de grosor. Se produce un, digamos, rozamiento continuo entre el tendón y el hueso. Y de esta manera comienza su degeneración debido a que este tendón le lleva, digamos, lleva poca sangre y su capacidad de regeneración es lenta y la probabilidad de su ruptura es alta. Y hay unos signos y síntomas del tendón supraespinoso, que puede ser pérdida de fuerza, dolor al estirar el brazo, puede haber rigidez, debilidad local, molestia en la musculatura del cuello, sensación de adormecimiento en el músculo. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 228 países del mundo que nos siguen, los medicamentos homeopáticos más utilizados en el tendón supraespinoso son árnica, calcárea carbónica, húmero, magnesia muriática, músculo, tendón, ferrum fosfóricum y prodisonum. Y hay unos medicamentos o fórmulas complementarias que individualmente muchos pacientes podrían necesitarlos. Que podría ser, por ejemplo, la fórmula neuritis K, la fórmula tendinitis K, la fórmula antiinflamatorio general o antiinflamatorio derecho o antiinflamatorio izquierdo. Depende del tendón que le esté afectando más. O la fórmula antibiótico oxidulo K o la fórmula fibrosis K o la fórmula dolores general. El oro poloidal, muy importante para los dolores y regenera tejidos también. La fórmula tenosinovitis K o la fórmula dolor de hombros o la fórmula manguito rotador. Y las enfermedades autoinmunes, la fórmula enfermedades autoinmunes K para subirle el estado inmunológico. La fórmula edema hidrogenoides K o la fórmula fibromialgia cervical y hombro. Y los 21 antimiasmáticos K que deshumora, limpia y desacerva el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba holdmail punto com. Ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas, me escribe todo lo que usted siente y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si tiene algún diagnóstico de algún especialista muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre hace que su propia médula óxea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre y la sangre transporta a todos sus órganos, a todos sus tengidos, a sus tendones en sí. Desde el cuero cabelludo hasta la planta de los pies. Es regenerando y dándole vida a todas sus células. Inclusive rejuveneciendo y embelleciendo la piel de su cara. Si las desea, se las enviamos. Y si quiere afiliarse, lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada. Al afiliarlo le damos un código y con ese código las puede adquirir en muchas partes del mundo. Y hay unas causas del tendón supraespinoso que puede ser por factores biomecánicos y posturales. Por degeneración articular previa. Por factores genéticos o hereditarios o por traumatismos. Y hay unas pruebas y exámenes que debe hacerse. Primero que dado, el examen físico por su médico. Él verá si le manda hacer una prueba de la postura o pruebas ortopédicas o una ecografía. O digamos reconocimiento radioscópico o resonancia magnética entre otros. Y estando en el internet, usted pone Amazon.com. Después pone Hernando Coral Rosero. Y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias. 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 Gracias.